Brilla la luna radiante en el cielo infinito Mientras la noche crece en su inmensidad Me voy para Hueraiz cantando bajito Y mi canto se escucha en la soledad Hay un árbol que llora lágrimas de cristal Como una imagen viva petrificada Detenida en el tiempo de congelar Sobre los techos fuertes de las casas Ya descansa la nieve su dulce paz Y un oscuro azul blanco quiere borrar Este invierno en la noche de Blanco Tull Este invierno en Gallegos de Santa Cruz Hay un árbol que llora lágrimas de cristal Como una imagen viva petrificada Detenida en el tiempo de congelar Sobre los techos fuertes de las casas Ya descansa la nieve su dulce paz Como una imagen viva petrificada Y un oscuro que el blanco quiere borrar Este invierno en la noche de Blanco Tull Este invierno en Gallegos de Santa Cruz Este invierno en Gallegos de Santa Cruz Este invierno en Gallegos de Santa Cruz Este invierno en Gallegos de Santa Cruz